torturados y otros presos, pero el órgano de prevención y redactación social reporta que sólo hay 18 personas para probable beneficio de la libertad. Aquí, presidente, le traigo pruebas de que funcionarios de Genaro García Luna, que contrataron la construcción y prestación de servicios de cárceles, ahí siguen trabajando y los contratos con sobreprecios es superior a los 270 mil millones de pesos. Presidente, la fiscalía podría informar de este tema y si el secretario de Gobernación me podría recibir estas pruebas que le traigo aquí también. Sí, pero no el secretario de Gobernación. Considero que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que es la que tiene a su cargo los penales, las cárceles, y ella puede hacer la investigación y ver qué persona es el que está todavía trabajando desde la época de García Luna. Sí, son mandos medios. Y aquí tengo la información. Por último, presidente.